La verdad que Lara en ese sentido está un poco aparte de toda la familia en todos los sentidos. Es que le da igual, exactamente. No solamente le da igual, sino que le causa rechazo todo el imperio alrededor de Nemo, todo lo que Nemo significa, todo lo que la gente de Nemo significa, todo lo que el poder corrompe. Entonces creo que ella está muy ajena a toda esa lucha. Sus conflictos van a ir por otro lado que no tienen que ver con la lucha de poder por ahora. Justo, es un personaje que está movido completamente por la moral, por la justicia, por ser bueno y ser fiel a uno mismo. Es justamente el personaje más honrado yo creo y aunque tiene un carácter también complicado y difícil y con un montón de dolor y está muy resentida y muy enfada con el mundo, es justamente el personaje creo que más puro en ese sentido. Porque es fiel a lo que cree. Y cree justo en lo contrario que cree en el resto. Ayuda, lo que pasa es que claro, en el caso de Lara es como que la relación con Nemo siempre es un poco desde la provocación y desde el duelo. Entonces a mí sí que me toca un poco ejercer como de la que le pone los límites y la que le pone en espejo. Entonces bueno, es interesante claro que él mantenga un poco esa cosa de liderazgo porque a lo mejor mi mayoría de escenas no son con él, entonces sí que tengo la libertad de poder hacer como de otra forma en el rodaje y cuando está él sí que es verdad que se nota que llega. Entonces para mí también me sirve que llegue porque hay un punto en el que, vale, sabes, ahora estoy con otro personaje que es Nemo y tengo que estar en ese otro sitio que no es en el que estoy siempre con el resto de personajes. Pues debe ser, debe ser. O sea, sí que es verdad que fue una experiencia muy buena el rodaje en El Príncipe. También creo que nos quedamos todos muy contentos con el resultado y con cómo fue el rodaje y supongo que de ahí sí que surgió un poco el darme la confianza para hacer este personaje. Claro, o sea, creo que si no hubiera trabajado en El Príncipe a lo mejor Aitor no hubiera confiado en mí para hacer de Lara, pero sí que ya sabía de alguna forma cuál era mi forma de trabajo y había trabajado conmigo y eso seguro que ha hecho que su confianza haya nacido desde otro sitio. Yo la verdad que siempre intento estar ajena a eso y no darle mucha importancia. Al final he trabajado en muchos proyectos que han ido bien y en proyectos que no han ido tan bien y creo que lo importante al final es realmente centrarte en la experiencia del rodaje, en la historia, en el personaje y que ya de ahí venga lo que tenga que venir. Bueno, sí que hay algo como de que se está cuidando mucho y que se nota que hay un equipo detrás muy profesional, que sabe mucho, una cadena que confía en Aitor, que confía en el producto que están haciendo, pero como actor creo que si piensas en eso hay algo en el que ya no estás libre como actor sino que ya estás trabajando en un sitio al que yo por lo menos prefiero no acceder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!